Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, esperamos Yakuza, Like a Dragon, vamos a jugarlo en Xbox Series X. Gracias por tu apoyo, Rialgaku, Kutu Studio, toma este regalo de nuestra parte, botiquín, legendario. Vamos a ver que tal se nos da, esta es una obra de ficción, los nombres, personajes, empresas, lugares y eventos, los ponen siempre, no lo dejan ni leer, vamos allá. Capítulo 1, Luz y Sombra Ok, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es ese? Que el señor presidente y suscríbete al que nos despedida, ¿Cuál es el señor presidente? ¿Cuál es el señor presidente? ¿Cuál es el señor presidente? Las personas que se han vivido con una y sentida de la gente. ¡Gracias! ¿Puede que ha sido este hombre como una mujer? ¿Puede que esta o la pobreza de suena hecha que me supone que con una mujer como una mujer? ¡Debega! ¡Es que hay una deuda! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué pedazo de cisterna, ¿no hay? Ahí está el pato. ¿Qué te daño? ¿Qué habita de la familia Aragawa? 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 ¿Qué habita de la familia? ¿Qué habita de chino? La pasta. Ahí vamos. A la moción de la caza. Mueve de velocidad sin chocarte con los obstáculos resiguiendo los comandos indicados para alcanzar a tu objetivo. El medidor de distancia indica hasta donde debes llegar al objetivo antes de que lo pierdas. ¡Hostia! Y le he dado. ¡Que no se nos escapa! ¿Cómo no? Me voy a comer todo. ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¡Hostia! Cintas de vídeo. VHS. Claro, la cinta. ¡Perdón! ¿Perdón! ¡Suscríbete al canal! 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 Va a regañar, si no se va a enterar de lo que da regañar. La posibilidad de Kasuga puede ir mejor según sus acciones. En este caso se entiende por personalidad los rasgos que define a Kasuga como personal. Si lo refinas, conseguirás ventajas y bonificaciones, como desbloquear nuevas características o poder hablar con determinadas personas. Por ahí tenemos pasión, estilo, intelecto, amabilidad, carisma y confianza. Estos son los 10 de abril, pero bueno, lo que he leído. Lo bueno son los tiempos de carga, no hay tiempo de carga, vamos. ¿Vas a los 2 años? Bienvenido, no hay usted solo. No, 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 no. ¿Y esto qué es? Ah vale, vale entrar. Uy, perdone. ¿Y me llamaba esto? No. ¿Señora del Estanco va a tener uno? Pizza la Japan Standard. Mola mucho, ¿eh? Ojo, ojo. ¿Qué impuestos? Los impuestos de fin de año, colega. A ver, el tabaco y la cerveza llevan impuestos de lujo, ¿no? Pues pasarlo bien a Nochevieja también tiene un coste adicional. ¿Y por qué iba a pagarle yo eso? Saca la puñetera cartera de una vez. Es la cosa más patética que he oído en mi vida. Largo de aquí, imbéciles. ¿Qué? ¿Y tú quién coño eres? Solo ha pasado por aquí. Es Nochevieja, la podéis dejar a la gente tranquila. Perdona, pero hacemos negocio durante las fiestas. Así que si vas a meter las narices, tendremos que romperlas. Hmm, qué miedo. Les creo que a vosotros ensucia la reputación de Kamurocho. Y no lo voy a permitir. Baja esos putos humos. A tomar por culo. Vamos a matar a este tío. Venga, venga. Pulsa. Puedes elegir cuáles ataques especiales. Hay tres tipos de habilidades. Ataque, recuperación y apoyo. Durante una movilidad de ataques puedes pulsar X repetidamente o Y en el momento justo para aumentar el daño que infliges. Las habilidades se activan usando puntos mentales. Que se muestran en el medidor verde. Al punto fin e inferior de la pantalla. Segurarte de dirigir al punto... Vale, esto no lo veo. Esto no lo puedo ver porque tengo justo el micrófono ahí. Entonces voy a tener que desplazar. Ahí si lo veo. Vamos. Esta va a recibir primero. Toma. Ojo. Hostia, la navajita. Ojo. Uy, 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 uy. Puse de cuando justo el ataque de Naiko para realizar una guardia perfecta y reducir el daño al ejercicio. Puedes ejecutar una guardia perfecta en cualquier momento siempre que Kasuga siga en pie. Tengo el comando guardia. Una guardia perfecta te protege del sangrado y del aturdimiento. Así que úsala para alcanzar la perfección. Uy, 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 uy. Para recibir. Toma. Eso es. Toma. 240 gen. Mierda, la próxima vez que te vea Eres hombre muerto Ya tenemos un amigo más en el barrio Gracias No hay problema, colega Vale, en serio En noche vieja, Kamurocho es más peligroso que de costumbre Todo el mundo va a borracho y se acaba a pasear la pasta Esta vez es fácil que te atraques Ten cuidado, ¿vale? Vale, muchísimas gracias Más vale que vaya por el puñetero desatascador de la señora del estanco Aquí se ha dado la vuelta, ¿eh? Al vernos, ¡ojo! Aquel lago turbio tiene Lago turbio Ven para aquí, ven para aquí, chaval Ven para aquí ¿Qué tienes ahí? Castiga a los otros y luego yo lo pido Mola pasearse por las calles de las Vamos a ver Mola de la puerta ¡Vamos a hacer el puñetero! ¡Vamos a hacer el puñetero! Te voy a hacer el puñetero desatascador de la puerta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El destajador? ¿Qué? ¿Vale? En el parque. ¡Vamos! ¿Vale? ¡Vamos! 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 Voy a mirar si tengo otras habilidades. No hay rival. Llegamos media hora de juego, así que tampoco podemos decir mucho. No hay rivales. Es muy bueno. Pero, yo tengo que ganar. Quiero decirle que tengo el dinero. Quiero decirle. Quiero decirle. Quiero decirle. Quiero decirle. Quiero decirle. ¿Qué es lo que tienes que tener? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Verdad? 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 Verdad? ¿Verdad? 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 ¡Ah! ¡SONNA IMI DE ITTAMIKE NAI DEJOS! ¡Y un cuarto de derecha! ¡Cosera cara da! ¡M-M-Majista! ¡Hay! ¡Mosi-Mosi! ¡1万 desu! ¡Ocezo! ¡Horla ni ga inai ni telo! ¡Sumimazen! ¡Cosera! ¡Omai, ¡hiotto hasta nada! ¡Cimauri! ¡Hai! ¡Todo今日 no osinoge que subete終わりました! ¡Ima cara jimmyso ni caerlo Kato! ¡Hai! 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 ¡Imimase! ¡Imas go dasstri! ¡Hai! 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 ¡Susimase! ¡Ay! ¡Hai! ¿No? ¿Viste que te acabe? ¿Viste que te acabe? Si te acabe lo que haya, no te acabe lo que te acabe la vida. Es que no te acabe la vida. No sé. ¿Eso es el juego? ¡No se de que va realmente el juego! ¡No se de que va a pasar! ¡Mitsu, por favor, vuelve a volver a la compañía! ¡Pero, no! ¡No me voy a dar la cartera! ¡No me voy a llevar la cartera! ¡No me voy a dar la cartera! ¡Yo tengo tiempo para que se despegue! ¡Oh! ¡Hay recreativos ahí! ¡Tenemos que venir! ¡Ah, vale! ¡Tengo que coger el taxi! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Va... ¡No! ¡Araka Amasatole! ¡Araka Amasatole! ¡Araka Amasatole! ¡No estamos ya! ¡No, no. Talakawa, vaya pintas que tiene, este sigue es mafioso, mafioso. ¿Qué? 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 ¿Se... ¿Tienes que me olvidaste? ¿No? ¿No es el cumplea de la cumplea de Gimeno? ¿No es el cumplea de la cumplea? No es un cumplea No es un cumplea No hay tiempo No hay un premio Bueno, es bueno No hay que hablar con la madre No hay nada de hablar en mí, ¿verdad? Claro, claro. Si te preguntes algo, te voy a ir a vender en el departamento. Sí. Ese presidente... Siempre tendrán me asustan. No me preocupes. No me preocupes. Así que... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 How is it? No. 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 I can't. I can't take care of the surgery. H... ¿Es algo, señor? Sí, ¿dónde está Yumeno? En esa mesa de... Vaya, se habrá marchado ya. Qué gale, le has solicitado a otro cliente. Hoy estamos bastante ocupados, señor Kasuga. ¿De verdad que Masato se ha curado? Bueno, es complicado. Vaya, ¿entonces se va a dejar de ser un siervo? Idiota, no soy ningún siervo. Este trabajo es importante. ¿Pero el señor Masato no es un civil? ¿Por qué iba a necesitar que lo siga un yakuza como usted? Me ha preguntado, ¿dónde está Yumeno? Lo siento, pero seguro que la encuentra más rápido si la busca usted mismo. Así que es como tratas a tus mejores clientes. ¿Tú usas de las botellas que compramos la semana pasada por Navidad? Técnicamente fue Masato quien las pidió, y no usted, ¿no? Venga, ya. Está bien. La buscaré yo. ¿Y cómo es yo menos? ¿Sabemos cómo es? Hostia, estoy tirando de mano a mí. Hostia, estoy tirando de mano a mí. Quiero insistirme. Chicas, estoy tirando de mano a ti. Justo, esto... verbime, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? No hay que agradecer. Si, al contrario, si el cliente está bien, me va a tener cuidado. ¿Qué es eso? Ah, bueno... ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué hace ahora? ¿Lo dice el señor o no? ¿Qué? ¿Escuchas todo? ¿Escas 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 todo? Hasta el próximo. Hasta pronto. ¿Escas todo? ¿Escas todo? ¿Escas todo? ¿Escas todo? ¿Escas todo? ¿Escas todo?